Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto y te vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos tristes Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiera a fuerzas rebasar la venta Y se abandona todo lo que sea un temido Como tú traes el alma con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo y hasta me das tu olvido Cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos tristes Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto